¡Está chucho, baby! Esta noche quiero divertirme con mi novia Y por eso la voy a buscar Esta noche quiero divertirme con mi novia Y por eso la voy a buscar Esta noche quiero divertirme con mi novia Y por eso la voy a buscar Una cuenta del dinero que me acaba de dar Imagínate que con mi novia Yo me lo quiero gastar ¿Qué es eso para ti? ¡Qué rico! ¡Amor! ¡Qué! 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 ¡Basta la margen! Esta noche quiero divertirme con mi novia Y por eso la voy a buscar Esta noche quiero divertirme con mi novia Y por eso la voy a buscar Si yo no voy a buscar Si yo ríjate a mi novia Conmigo se va a enrojar Me va a quitar el dinero que me acaba de dar Imagínate que con otra yo me lo quiero gastar No, yo no me gasto Todo tu dinero Porque tú bien sabes Que yo se quiero Todo me lo gasto Mucho de esa nada Sigue trabajando Y yo no truco nada ¿Qué? ¡Oye compa! ¡Mira rico esta esta compara! ¡Eso! Contra ¡El Chico naba! ¡Eso está! No, yo no me gasto todo tu dinero Porque tú bien sabes que yo sí te quiero Todo lo que no gasto, tú no me gasto nada Sigue trabajando, yo no sufro nada ¡Sabroso!